¡Ajá! ¡Llévatelo si es trabajo! Déjame su amigo, compartamos, déjame su amigo, cantando bien bonito Déjame su amigo, el canario y ruido, déjame su amigo Voy por allá, déjame su amigo, y yo canto por allá Déjame su amigo, solo toque yo con su déjame Y cantamos para ti, de tu manera, déjame su amigo ¡Ven y con! ¡Vamos con el equipo de la vida! ¡Vamos! ¡Está! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Manténlo ahí, su vestido. ¡Ok! ¡Ok! ¡Básico! ¡Delante, al lado y atrás! ¡Ok! Empezamos con la pierna derecha y nueve. ¡A! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Seis! ¡Siete! ¡Cámbialo! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Seis! ¡Siete! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Muy bien le encontramos en serio! ¡Hay que disfrutar! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Dos! 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 ¡Ocho! ¡Dos! 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 Sigo, tres, cuatro, cinco, 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 cuatro, cuatro, vamos a hacer dos pasos aquí al lado con el derecho. Empezamos aquí, vamos. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, dos. Ahora ya vamos a ir a la intensidad, ¿ok? Uno, dos, ya no hay. 1, 2, 3... ¡Vamos! ¡Cámonos! ¡Tátenlo ahí! ¡Tátenlo! ¡ BMATIALO A spherical! ¡Ok! ¡Win, win, win, win! ¡Dáñenlo para adelante! ¡Cuidado por un minuto! ¡Atraba! ¡Uno! ¡Uno! ¡No voy a mirar allá! ¡Atraba! ¡Otraba! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Listo! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Legamos! ¡Adelante y atrás! ¡Uno! ¡Alta! ¡Uno! ¡Alta! ¡Uno! ¡Alta! ¡Uno! ¡Adelante y atrás! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Left, crom! ¡Right, back! ¡Left, crom! ¡Vac, back! ¡Left, crom! ¡Vac, back! ¡Esto! ¡Ajá! Mira, 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 gózalo. Y mira, uno, dos, tres, dos, uno, dos, tres. Y mira, vamos. ¡Cantamos! ¡Vamos! ¡Que hay que hacerle ahí! ¡No juzguen! ¡No juzguen! Cuidado con la agüita ¡Vamos! ¡Vaya! 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 ¡Ajá! ¡Ok! Ok, vamos ahora 1, 2, 3, 4, 2, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10.